Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues al final me he venido aquí abajo al césped, porque ya que estamos en el Bernabéu, apertura de Champions, me he venido, ¿visteis el vídeo que hice ayer en el puesto de comentarista? Justo nada más acaba el partido, y aquí estoy en el césped para ver las notas del partido, este partido que el Madrid ganó 3-1 al Stuttgart, así que ya que estamos aquí vamos a aprovechar. Vamos a analizar jugador por jugador el Real Madrid, me extenderé un poquito más en el Madrid, y luego también el Stuttgart. Vamos a analizarlo en profundidad porque el partido ha dejado muchas cosas. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Hoy hemos visto un partido muy interesante, el Stuttgart ha plantado cara al Real Madrid, y desde luego se van a notar las notas. Vamos a arrancar con Courtois, Thibaut Courtois ha sido el mejor del partido, para mí ha sido el mejor del partido, ha hecho un partido espectacular Thibaut Courtois, para mí, bueno, se ha elegido el hombre del partido con justicia, sacó varios balones tremendos, el mejor de todos en el primer tiempo hubiera sido fuera de juego, pero sacó una mano increíble, Courtois es un seguro, es un muro, y hoy ha sido un jugador absolutamente clave y decisivo, así que para mí un 9 para Thibaut Courtois, sobresaliente para Thibaut Courtois. Puedes pasar por detrás si quieres, un sobresaliente para Thibaut Courtois. Vamos con el lateral derecho, que ha sido Lucas Vázquez, muy mal partido de Lucas Vázquez, va a suspender Lucas Vázquez, hoy ha jugado de lateral, ha sufrido mucho con Furit, se ha cargado con Amarilla y, lógicamente, rápidamente lo ha tenido que cambiar Carlo Ancelotti, para mí, partido muy flojo de Lucas Vázquez, que se va con un 3, un 3 para mí, amigos de Mundo Maldini, para Lucas Vázquez. Vamos con Carvajal, hoy ha sido central la primera parte, luego la segunda parte jugó en el lateral, sufrió como central, no cumplió más, pero sufrió como central y como lateral derecho, desde luego, la segunda parte, si le vimos con el vuelo que él tiene, haciendo daño. Así que, si vemos los dos tiempos, le voy a colocar un 6, no más de un 6, pero sí un 6 para Carvajal, que la segunda parte era un notable, la primera era un aprobado raspado como central. Rüdiger ha marcado el gol del 2-1, el gol que marca el partido, porque ya el 3-1 llegó en el último instante de Enric, del que voy a hablar ahora, por supuesto, pero a mí me parece que Rüdiger ha hecho un muy buen partido también. Viene al cruce, marca el gol del 2-1, para mí un 8 para Rüdiger. Gran partido de Rüdiger ante su exequipo, ante el Stuttgart, un 8 para Rüdiger. Mendy, pues no me ha gustado el partido de Mendy, tengo que decirlo, amigos de Mundo Maldini, no me ha gustado nada el partido de Mendy. Yo creo que ha hecho un partido bastante discreto, se le han ido con cierta facilidad, ha cometido muchos errores en la entrega y al final, para mí suspende en este partido Mendy. Para mí suspende, un 4 para Ferlán Mendy. Vamos con Fede Valverde. A ver, Fede Valverde ha estado bien, ha tirado del equipo en algunos momentos, como siempre esas conducciones que le conocemos a Fede Valverde. Ha hecho un buen partido, yo creo que no al nivel de lo que estaba haciendo en la temporada, pero yo le voy a colocar al menos un 7, sobre todo por el trabajo, el esfuerzo en el último instante, presionando, ha sido tremendo el esfuerzo de Fede Valverde, para mí un notable para Fede Valverde. Chouameni, no me olvido que da el penúltimo pase, el que rompe la jugada en el primer gol, un pase muy bueno para el costado derecho, para Rodrigo, y luego el gol de Kylian Mbappé. Algo mejor que en los últimos partidos sí que ha estado. Me da para un 6,5 para Chouameni. En cualquier caso el Madrid ha tenido otra vez problemas en la salida, pero yo no los... En este caso le voy a dar un poquito más de nota a Chouameni por el pase del primer gol. Un 6,5 para Chouameni. No llega el notable, pero un bien para mí sí. Vamos con Bellingham. A mí Jude Bellingham me ha gustado mucho. Tengo que decir que me ha gustado mucho. Yo creo que Jude Bellingham ha hecho un partidazo. Hasta que le ha durado la gasolina. Le costó entrar al principio. Tienen que buscarle más a Jude Bellingham. Yo lo decía, tienen que buscarle mucho más de lo que le buscan a Jude Bellingham. Porque es un jugador determinante. Absolutamente determinante. Luego ya se le acabó la gasolina. Acabó sustituido. Recordad que llevaba tiempo sin jugar. Pero ha estado para mí muy bien. Muchos detalles de clase. Muy buen partido para Jude Bellingham. Yo le voy a colocar a Bellingham un 8. Un 8 para Jude Bellingham. Vamos con Rodrigo. Ha estado bastante bien. Da el pase del primer gol. Le costó mucho entrar en el juego. Yo lo dije en la transmisión. Pero poco a poco se fue enchufando, se fue enchufando. Y al final yo le he hecho un partido bastante interesante a Rodrigo. El pase del primer gol. Varios desbordes en el primer tiempo. Me da para un 7 para Rodrigo. Me da para un 7 para Rodrigo, la verdad. Nos están apagando la luz, pero hoy va a dar tiempo. Así que vamos con Kylian Mbappé. Marca el primer gol Kylian Mbappé. Yo creo que ha hecho un partido también bastante correcto. Aunque no, ni mucho menos del nivel de otros días de Kylian Mbappé. Los desmarques de siempre. Una jugada en el primer tiempo espectacular. Y marca el primer tanto. Es un gol a placer, es verdad. Hay que pedir más a Mbappé. Me gustó más en San Sebastián. Pero me da también, teniendo en cuenta que ha marcado el primer gol, para mí, para un 7 y medio, sí que me da para Kylian Mbappé. 7 y medio para Mbappé. Vinicius, claramente de menos a más. La primera parte de Vinicius ha sido de suspenso claro. El primer tiempo para mí ha sido de suspenso claro. Pero es verdad que en la segunda parte Vinicius mejora mucho en el juego. Y yo creo que sí que da para un 6 y medio. Desbordes, pases interiores. Falla un gol que no debe fallar en un mano a mano. Pero para mí un 6 y medio. Para un Vinicius que en la segunda parte sí le he visto ciertos síntomas de recuperación. Vamos con los suplentes. Militao. Bien, muy bien. Para mí un 7 para Militao. Creo que he trabajado bien en el centro de la defensa. Y por arriba estuvo bastante bien. Un 7 para Militao. Modric no me ha convencido. Tengo que decirlo, no me ha convencido. Entró en el tramo final para intentar gobernar el partido y no lo consiguió. Para mí un 5 y medio. No me da más de un 5 y medio para Luka Modric. Nos queda Arda Guller. Que entró jugando arriba en el 4-3-3. Y luego acabó jugando por detrás cuando entró Hendrik. Bien Guller. Para mí un 6. Un par de pases bastante buenos. La sensación que me da mi Guller es que va a ser un jugador importante. Un 6 para Arda Guller. Fran García muy poquito. Algún de borde por el costado izquierdo, pero poco más. Un 5 para Fran García. Y Hendrik juega muy pocos minutos para que acaba marcando un gol. Es un jugador con una personalidad arrolladora. Lo de Hendrik. Así que le tengo que poner un 8 a Hendrik. Ya sé que juega poco, pero acaba marcando un gol. Yo no suelo apuntar a los jugadores que juegan pocos minutos, pero si hace una cosa como marcar un gol, por supuesto que sí. Un 8 para Hendrik. ¿Qué más se le puede pedir? Y Carlo Ancelotti. A ver, le voy a poner un 7 a Carlo Ancelotti. Le voy a poner un 7 a Carlo Ancelotti, amigos de Mundo Maldini. Yo creo que al final tengo la sensación de que hizo la inacción que tenía que hacer. No podía hacer mucho más. Recuperación de Chouameni, recuperación de Jude Bellingham. En el centro de la defensa puso a Carvajal porque no veía bien a Militao. Que luego entró en la segunda parte. Hay que pensar también que el Madrid tiene la obligación de empezar a pensar en otros partidos. En los próximos partidos. Así que para mí un 7 para Carlo Ancelotti. A ver, me van a apagar las luces, amigos de Mundo Maldini. Me está a punto de apagar las luces. Así que yo no sé si perdonarnos las notas del Stuttgart. Voy a decir 3 o 4 jugadores porque nos van a apagar las luces. Nubel va a suspender con un 3. Falla en el segundo y el tercer gol con Estrépito. El segundo, claro. El tercero también para mí falla. Un 3 para Nubel. Mittelstadt esperaba un poquito más de él. Ya digo que no voy a apunturar a todos porque me van a apagar la luz. Mittelstadt esperaba un poquito más de él. Le voy a colocar un 6. A Mittelstadt pocos centros por el costado izquierdo. Me ha gustado mucho Stryler. Al que voy a colocar un 7. Ha manejado bien el mediocampo. Algunos balones interiores. Me ha gustado más todavía Carazor. Al que voy a colocar un 7. Al final voy a decir casi todo. Un 7 y medio para Carazor que me ha gustado algo más. Creo que ha hecho un trabajo tremendo también en persecución a Jude Bellingham. Millot jugando. Ya al final digo todo. Millot jugando por detrás del punta. Algunos momentos importantes pero ha fallado un gol en una jugada bastante clara. Furich flojo. Le voy a probar con lo justo un 5 para Furich. Pero no me da mucho más de un 5. Un 5 para Furich. Y bueno. Undaz ha marcado el gol. Ha cazado alguna pelota arriba. Ha trabajado mucho. Le voy a colocar un 6 y medio para Undaz. Os he dicho algunos. No todos. Porque ya digo que nos apagan las luces. Y prácticamente nos van a echar aquí del Santiago Bernabéu. La Champions. Aquí en Mundo Maldini. Un abrazo. Chao, 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 chao.